El candidato presidencial José Antonio Midcuribreña Conectividad, mayor certeza en el campo y un trabajo coordinado para que le vaya muy bien, refirió, llegada del candidato Mid. Cuestionado sobre si Margarita Zavala representa mayor riesgo por ser ella la única independiente que ha avalado el INE para contender por la presidencia de la República, Midcuribreña indicó que, representan una voz adicional, pero no implican un riesgo mayor. Más conectividad, mayor certeza en el campo y un trabajo coordinado para que le vaya muy bien. Foto, debate en cuanto a las tendencias electorales, que al inicio de la campaña no lo colocan en primer lugar, el exsecretario de Hacienda aseguró que, vamos bastante bien, muy competitivos, y vamos a ganar. PR y Arropa Amea de encabezados por Jesús Aguilar Padilla, coordinador de campaña de Mid. En el estado, y del presidente estatal del revolucionario institucional, Carlos Gandarilla García, decenas de priistas, venidos de diversas partes del estado, se hicieron presentes para manifestar su respaldo a José Antonio Mid Curibreña, quien arribó a la capital poco después de las 9 y 30 horas. Jóvenes apoyando a Mid, el candidato saludó a la militancia y a la dirigencia priistas. También le fue obsequiado un conjunto de pelotas de béisbol, en el aeropuerto, con la banda como música de fondo. El candidato fue abordado para tomarse selfies, ser saludado de mano y abrazado por los miembros del partido tricolor, después de lo cual abordó una camioneta acompañado de Mario Zamora y Rosa Elena Millán Bueno, quienes aspiran al Senado de la República por la coalición PR y Panal Verde Ecologista de México. El candidato visitó una de las taquerías más conocidas en Culiacán. Este día, José Antonio Mid Curibreña realizará dos actos de proselitismo en la entidad. A las 10 horas estará en el lanzamiento del programa Avanzar Contigo, en Culiacán, y por la tarde expondrá sus propuestas como candidato en el puerto Mazatleco, a las 4 y 30 horas. En esta nota, Sinaloa Mid Culiacán PR y Mid Visita Culiatán.